Ha hecho las maletas para poner rumbo a Chile. Kiko Rivera da el salto al charco para iniciar una gira por Latinoamérica, donde estará en la mejor compañía, su madre, Isabel Pantoja. El DJ comienza poco a poco a saborear el éxito tras años de lucha por entrar en la industria musical. Y parece que ahora comenzaría a dar sus frutos. Con ganas de subirte al escenario junto a tu madre. El otro día decía que estaba muy orgullosa de ti, que te lo habías trabajado un montón tú solo, y el que siembra ha empezado a recoger sus frutos, en este caso, grandes éxitos en América, nada menos. Tienes que estar contentos. De esta manera el hijo de la tonadillera abandona nuestro país para embarcarse en un nuevo proyecto profesional, en el que habría puesto muchas expectativas. ¿Cómo te sientes? Vas a echar mucho de menos a tus amores, ¿no? Que les dejas aquí. Hace poco veíamos una entrevista que hiciste para un canal latino, y desde luego que las críticas, de momento, son bastante buenas. Tú estás contento, estás ilusionado. Y sobre todo al lado de su madre, Kiko Rivera se subirá al escenario con Isabel Pantoja, con quien canta un tema de su nuevo trabajo. Kiko abandona España en medio de las numerosas polémicas con Chabelita, quien se habría casado con Alejandro Albalá en el pasado mes de junio en Cancún. Sin embargo, el DJ ha preferido no comentar en la delicada situación de su hermana.